Agenda U.C. Cursos intensivos verano 2023. Incripciones hasta el miércoles 30 de noviembre del 2022. Modalidad por Zoom. Convocatoria de docentes, arquitectura y gestión ambiental. Profesionales de carreras de grado, no menor a 4 años. Arquitectos, ingenieros, profesores, licenciados. Becas, intercambio federal. La inscripción estará abierta hasta el 25 de noviembre del 2022. Colación de grados Mendoza. Viernes 25 de noviembre a las 18 horas. Auditorio Ángel Bustelo. Jornadas de derecho deportivo. Del 23 al 25 de noviembre en el Auditorio de Mendoza. Entrada libre y gratuita. Incripción a mesas. Del 21 al 23 de noviembre podés inscribirte a las mesas del primer llamado de diciembre. Todas las actividades las encontrarás en la descripción del video. Visita nuestra web y redes sociales para más información. Universidad de Congreso, tu puente al mundo.